Caramba, fíjese que de manera por demás inesperada, la tragedia se hizo presente la tarde de este lunes en una vivienda de la colonia Mirasierra, luego de que Fátima, una niña de apenas 13 años de edad, perdiera la vida ahogada en una piscina inflable que fue instalada en la cochera de su casa, en la que pretendía divertirse después de haber comido en familia. Una menor de 13 años de edad, habitante de la colonia Mirasierra, falleció ahogada dentro de una pequeña alberca inflable, instalada en su domicilio, donde se divertía y pretendía mitigar el intenso calor. La tragedia sucedió al interior del domicilio marcado con el número 1046 de la calle 29, donde la pequeña Fátima se encontraba en compañía de su mamá, quien la había llamado para comer. Luego de terminar los alimentos, la menor se apresuró a meterse a la alberca, momento en el que las autoridades suponen que resbaló, cayó y se golpeó la cabeza, quedando inconsciente, sumergida en el agua. Su madre terminó de levantar la mesa y asear la cocina, para después salir a la cochera y vigilar a la niña, a quien lamentablemente encontró inconsciente dentro de la alberca, por lo que de inmediato gritó por auxilio. Rápidamente, los vecinos dieron aviso a los cuerpos de auxilio mediante WhatsApp, provocando la movilización de paramédicos de bomberos, que tardaron cuatro minutos en arribar al lugar. Los técnicos en urgencias médicas indicaron que la menor presentaba espuma por la boca y sangrado por la nariz, así como uñas cianóticas, procediendo a realizarle maniobras de resucitación, al cabo de diez minutos realizando RCP, y pese a la prontitud de los paramédicos, ya nada se pudo hacer por salvarle la vida a la jovencita, y se declaró de manera oficial su muerte, provocando la presencia de elementos de la policía municipal, que resguardaron el área. Peritos en criminalística y agentes de investigación de la Fiscalía fueron quienes se encargaron de tomar conocimiento y recabar los indicios correspondientes para determinar qué fue lo que sucedió. Finalmente, tras más de una hora de trabajos de investigación, se ordenó el levantamiento del cadáver que fue trasladado al servicio médico forense para la necropsia de ley correspondiente. Para Telezócalo, Daniel Revilla. ¡Gracias por ver el video!